¿Te crees que queramos hablar ahora hermano? Si usted sabe cuando va a parar a su pastor de predicar hermano de un tema Si usted dice ya queremos que el pastor le dé vuelta la página Cuando usted diga ya queremos que el pastor le dé vuelta la página ¿Sabe cómo me lo va a mostrar hermano? Cuando se ponga alegre por lo que voy a practicar Cuando le dé gusto, le dé alegría Cuando sonría por lo que dice ya lo agarró Ya lo tiene, amen Aleluya San Juan capítulo 15 versículo, gloria a Dios, aleluya Aunque nuestro texto es el versículo 13 pero comenzamos el versículo 9 hermano El mensaje que quiero transmitir hoy hermano Indiscutiblemente todos estaremos cortos Nos quedaremos cortos en ella hermano Este es un buen mensaje hermano Vamos a leer esta escritura y le comparto lo demás, amen Versículo 9 San Juan 15 9 dice Como el padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor Si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre Si permanecer significa mantenerse sin cambios En un determinado estado o condición o situación o calidad Si permanecer es mantenerse en un solo estado No cambiar En un solo estado, gloria a Dios, aleluya Determinado, de condición, de situación, gloria a Dios, aleluya O de calidad No debemos dejar que el amor de Dios pierda su calidad en nuestras vidas Puede suceder esto, la Biblia nos dice La Biblia dice que a causa de la maldad El amor de muchos se enfriará ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas se darán por vencido En su caminar en su vida de amor En la vida del amor de Dios Se darán por vencido Dirán ya estoy cansado Ya no te puedo aguantar Ya no los aguanto Ya no voy a ser su muñequito Ya no lo voy a dejar que me haga lo que quiera O me diga lo que quiera así Entonces su amor se ha enfriado ¿Por qué? Por la maldad en alguien más o de alguien más Esto es tremendo hermano Nos rendimos Nos rendimos en el caminar del amor Y todos estaremos Seremos tentados Jesús nos habló de eso ¿A causa de qué? De la maldad De la maldad hermano La maldad es contra Totalmente Es el contraste total del amor de Dios El amor Dice que el amor no hace mal a su prójimo Es totalmente contrario Si muchas veces Somos tentados Si ha visto personas que dicen Vas a la iglesia No yo no voy a la iglesia Yo ya no voy a la iglesia Yo ya estoy cansado Todos son iguales Su amor Hermano Gloria a Dios Aleluya Se enfrió La circunstancia La circunstancia La situación El suceso En algún lugar En su vida Lo extinguió No necesariamente Tiene que ser así Porque la palabra Dice que el amor La fe dejará de ser Las profecías dejarán de ser Pero el amor Permanece para siempre Otra traducción dice El amor prevalece Ante todas Ante todas circunstancias So el amor Está diseñado Para prevalecer Siempre En todas circunstancias Toda situación Pero nosotros Podemos Gloria a Dios Aleluya Permitir que ese amor Se enfríe En nosotros Amén Todo eso es extra Hermano Solo me lo está dando El espíritu aquí No tiene nada que ver Con mis notas Hermano No tiene nada que ver Con mis notas Pero es la verdad Amén So permanecer Gloria a Dios Aleluya Significa mantenerse Sin cambios En una determinada Condición O situación O calidad Aleluya Permitamos O mantengamos El amor ferviente En nuestras vidas Prontos Gloria a Dios Aleluya Para perdonar Quiere Gloria a Dios Aleluya Si usted quiere Gloria a Dios Aleluya Mantener Una vida espiritual Una Su vida En un buen estado Espiritual Todo el tiempo Va a tener Que aprender A hacer Por lo menos Tres cosas Tres cosas Amén Número uno Va a tener que aprender A pedir perdón Amén Va a tener que aprender A pedir perdón ¿Cuántas veces? Las veces Las veces Que sean necesarias Jesús Jesús nos dijo Que podemos hacerlo Jesús le dijo A sus discípulos Que si alguien Gloria a Dios Aleluya Los ofende Tantas veces Y tantas veces Viene y les pide Perdon Perdonarlo Y Él no nos va a decir A nosotros Que no nos perdona Si Él nos dijo Que hagamos eso Hermano Si eso tampoco Nos da libertad Para si me entiende Eso es Tentar a Dios Pero tenemos Que aprender A pedir perdón Inmediatamente Número dos Tenemos que aprender A perdonar Inmediatamente Y tenemos que aprender A orar en lenguas Hermano Amén Para no ser muy prontos Para hablar Hermano Prontos para oír Lentos para hablar In Jesus name Aleluya Versículo 9 Todo eso es extra Hermano Y no vamos a pedir Otra ofrenda Está incluido En la primera Gloria a Dios Sonríe hermano Cristo lo ama Amén Aleluya Versículo 11 Dice Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea que cumplido Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno Ponga su vida Por sus Amigos Ese es mi mensaje El día de hoy Hermano Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno Ponga su vida Por sus Amigos Ni siquiera Dice hermanos Aquí Estaba Teniendo un poquito De Amigos Señor Amigos La Biblia Que dice Que hagamos Bien a todos Mayormente A los Hermanos A los hermanos De la fe Hay una prioridad Allí Si está Haciendo bien Mayormente Quien Mayormente Mayormente Hay prioridades Mayormente A los A los A los De la fe No sea Luz En 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 la calle Y oscuridad En su iglesia Hermano Amén Hay una boda Allá con sus Amigos Del trabajo Y este es el Primero Que se apunta Para patrocinar Hay una boda En su iglesia Hermano Y no lo ven Por aquí Sus hermanos Hermano No 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 Primero A los De la fe Mayormente A los De la fe Eso También es Extra Dios Mío Praise God Aleluya Gloria A Dios Praise God Aleluya So Nadie Tiene Mayor Amor Que este Que uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Sabe Mi Pregunta Al Señor Era Esto Señor ¿Qué Significa Poner Nuestra Vida Por Alguien Más ¿Qué Significa? Si yo le Preguntaba En mi Corazón Al Señor Señor ¿Qué Significa Poner Nuestra Vida Por Alguien Más Si Esta Es La Esta Es La 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 Mayor Expresión De Nuestro Amor Hacia Nuestros Semejantes Es Lo que Jesús Está Diciendo Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Es La Expresión Total Del Amor De Dios En Nuestras Vidas Manifestado Gloria Gloria Dios Aleluya Lo voy a citar Otras Escrituras Usted Apúntelas Y yo Las voy A leer Para Que Acortar Tiempo Amén Hermano Este En Gloria Dios Aleluya Primera De Juan 3 16 Si Quiere Apuntarlo Se lo Voy A citar La Otra Es Primera De Juan 4 11 Amén Y la Otra Es Juan 17 1 Al 26 Usted Los puede Leer En Su Casa Pero Para Cortar Tiempo Amén Lo voy A citar Gloria Dios Aleluya Otras Dos Escrituras Primera De Juan 36 Dice En Esto Hemos Conocido El Amor En Que Él Puso Su Vida Por Nosotros También Nosotros Debemos Poner Nuestras Vidas Por Los Hermanos La Mayor Expresión Gloria Dios Aleluya Del Amor De Dios En Nuestras Vidas Es Cuando Nosotros Estamos Viviendo Para El Beneficio De Alguien Más En Lo Natural Hacemos Todo Lo Contrario En Lo Natural La Persona Natural Está Constantemente Viviendo Para Él Tratando De Salvarse Él Tratando De Proveerse Para Él Todo Es Él Esa 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 La Vida Del Egoísmo Hermano Y En Esa Clase De Vida Nunca Encontraremos Una Satisfacción Interna Siempre Viviremos Vacíos No Importando Cuánto Alcancemos Cuánto Obtengamos Cuánto Logremos No Importa El Éxito Que Nosotros Lleguemos Alcanzar Si Lo Vivimos De Una Forma Egoísta Seremos Las Personas Más Vacías Del Mundo Hermano Hay 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 Personas Que Lo Tienen Todo Pero Están Vacías Porque Porque Somos Seres Espirituales Y Hay Cosas Naturales Que Nunca Jamás Lograrán Saciar Nuestra Naturaleza Espiritual Jamás Jamás No No Importa Que Alcance A Tener No Importa Que Logre Obtener No Importa Que Logros Tenga Hay Personas Con Grandes Éxitos Y Vacías Hermano Buscando Si Por eso Por eso La Gente La Gente Trata De Llenar Un Vacío Interno Un Vacío Espiritual Un Hueco Espiritual Con Cosas Naturales Mucho Aún Muchos Hijos De Dios Que Se Han Apartado No Se Dan Cuenta Muchos De Ellos No Se Dan Cuenta En Su Afán De Saciar Esa Necesidad Interna Van Si Me Entiende Y Por eso Hacen Cosas Cuando No Se Dan Cuenta Que Lo Que Necesitan Que Llenar Gloria a Dios Aleluya No Se Llena Con Eso Se Da Cuenta Cuando Hacemos La Voluntad De Dios Que Completos Nos Sentimos Hermano Que Satisfecho Nos Sentimos Internamente En Nuestro Espíritu Amen So Tenemos Ahí Gloria A Dios Aleluya Dice También Nosotros Debemos De Poner Nuestras Vidas Por Los Hermanos Juan 4 11 Dice Amados Si Dios Nos Ha Amado Así Debemos También Nosotros Amarnos Unos A Otros So La Mayor Prueba Gloria A Dios Aleluya El amor Alcanza Su Plenitud Gloria A Dios Aleluya Cuando Nosotros Estamos Poniendo Nuestras Vidas Por Alguien Más Ahora Ahí era Mi interrogativa Con el Señor Le decía Señor ¿Cómo es Esto? Jesús Vino Todos sabemos Que Jesús Vino Murió Por nosotros En la Cruz Del Calvario ¿Verdad Hermanos? Y Creemos Que Gloria A Dios Aleluya Por eso Hemos Sido Salvos Amén Todos Creemos Eso Pero la La verdad Gloria A Dios Aleluya Es que Jesús Vino A hacer Lo que El Padre Le pidió Que hiciese Jesús El Padre Le dio a Jesús Una obra Y Jesús Vino Y terminó Esa obra He terminado La obra Que me Que hiciese Que hiciese Jesús Le dijo En San Juan Capítulo Que 17 Jesucristo Le dijo Orando Al Padre Y ahora Para su Partida Jesús Dijo He terminado La obra Que me Diste Que hiciese ¿Cuál Era esa Obra? Venir A este Mundo Y morir Por usted Y por Mí En la Cruz Del Calvario Pero no Solamente Era eso También Era Experimentar Nuestra Naturaleza Aceptar Nuestra Naturaleza En Él Aceptar Gloria a Dios Aleluya Tomar Nuestra Posición En la Cruz Y aceptar Ir por Nosotros Al infierno También Pero no Era solamente Eso Que más Era Pastor Vamos A ver Primero La vida De Jesús Que es Nuestro Primer Ejemplo Amén Hermanos San Juan Capítulo 21 Gloria a Dios Aleluya Gloria Sea Dios Gracias Señor Perdón Vamos a retroceder A Marcos Hermanos Esa Escritura Si la Vamos a Ver Pero Me Me Está Adelantando Un Poco Es Importante Que veamos Esta Escritura En Marcos Capítulo 8 Y Leemos En el Versículo 31 Amén Gloria Sea Dios Si le Preguntas Señor Señor Que es Necesito Entender Si me Entienden No estoy Ahora Al decir Esto No quiero Asumir Que es La única Interpretación El Señor Nos puede Dar Una Misma Verdad En Diferentes Expresiones A Diferentes Ministros Hermano So Gloria a Dios Aleluya Señor Como Es Eso Como Es Que yo De la Vida Por Mis Hermanos Es La Mayor Expresión Que yo Puedo Tener Que Pueda Ver En Mi Vida Del Amor De Dios Es La Mayor Expresión No Hay Expresión Más Grande No Hay Expresión Del Amor De Dios Más Grande Que Uno Ponga Su Vida Por Por Sus Amigos O Por Alguien Más Esa 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 Si la Entendemos Yo Creo Que Podemos Cumplirla Y No Es Difícil Aunque Aunque En El Mismo Tiempo Lo Digo Desde Este Púlpito Glor A Dios A Aleluya Al Al estudiar Esto Al ver Estas Verdades Como Le Dije Yo Creo Que Todos Vamos A Quedarnos Cortos Amén Amén Porque Es La Verdad Al Leer Esto Al Estudiar Esto Hermano Glor A Dios A Aleluya No Quiero Decir Que Ya Estoy En La Madurez De Esto No Pero Gracias Por La Madrugada Comienza A Clarear Verdad Hermano Y Conforme Va Progresando El Día Hasta Que Llega Su Plenitud La Luz Así Es En Nuestra Vida Comenzamos A Ver Más Con Claridad Algunas Verdades Y Esas Verdades Comienzan A Hacerse En Nuestra Vida Cada Vez Más Claras Más Una Realidad En Nosotros Nunca Se Descalifique Amén En El Nombre De Jesús Todas Estas Verdades Son Glor A Dios Aleluya Para Para Llevarnos A La Madurez No Para Condenarnos No Para Acusarnos No Para Ponernos Abajo Ahora Si Nosotros Las Tomamos Del Lado Equivocado Como El Hombre Rico Que Vino A Jesús Y Jesús Le Dijo Una Cosa Te Falta Andy Si Quiere Ser Perfecto Andy Vende Todo Lo Que Tienes Toma Tristeza A Este Hombre Sabe Que Le Caso Tristeza Que Es Lo Que Causa Tristeza En La Vida De Una Persona La Pérdida De Algo Es Lo Que Lo Entristeció A Él Porque Estaba Viendo Sus Posiciones Como Una Pérdida Pero No Es Una Pérdida Nada Aquello Que Jesús Nos Diga Que Glor A Dios Aleluya Dejemos Por Él Él Mismo Lo Dijo Ese Hombre No Terminó De Escuchar Todo El Mensaje Nunca Deje Que El Diablo Lo Influencie Para Que Cierre Su Corazón Antes De Que El Mensaje Sea Predicado En Su Totalidad Amen Escuche Todo El Mensaje No Pedría Al Predicador Luego En Cuando Diga Algo Que No Le Gusta Hermano Deje Lo Que Termine De Perdido A Lo Hombre Rico Se Fue Antes De Que Jesús Terminara Porque El Apóstol Pedro Dijo Señor Nosotros Hemos Dejado Todo Todo Hemos Dejado Si El Apóstol Pedro Tenía Su Compañía De Pesca Amen Y Y Dejó Dejó Todo Por Seguir A Jesús Y Jesús Cuando Jesús Les Dice Glora Dios Aleluya Que Cualquiera Que Higa Dejado Padre Madre Hermanos Casas Por Causa De Mi Dijo Jesús Y Del Evangelio Dijo Recibirá Cien Veces Más Aquí En Esta Vida Y En El Tiempo Venidero La Vida Eterna Glora Dios Aleluya Amen No Terminó De Escuchar Todo El Mensaje No Era Una Pérdida Pero Que Lo Que Causó Tristeza Él Vio Que Iba A Perder Algo No Estamos Perdiendo Nada Cuando Servimos A Dios No Estamos Perdiendo Tiempo Glora Dios Aquí Usted No Está Perdiendo Tiempo Aquí Usted Está Invirtiendo Tiempo Aquí Este Usted Está Sembrando Glora Dios Aleluya El Diezmo De Su Tiempo El Día De Hoy El Primer Día Glora Dios A El Ya Lo Está Dedicando Ese Tiempo Al Señor Glora Dios Amen Gloria Sea Dios So El Versículo 30 Dice Habiendo Salido Ahí Caminaron Por Galilea Y No Quería Que Nadie Lo Supiese Que Dijimos El Versículo 31 8 31 Dice Porque Enseñaba Dice Porque Enseñaba A Sus Disípulos Y Llegado En Manos De Hombres Y Le Matarán Pero Después De Muerto Resucitará Al Tercer Día Pero Ellos No Entendían Esta Palabra Y Tenían Miedo De Preguntarle Y Llegó A Capernaum Y Cuando Estuvo En Casa Les Preguntó Que Disputáis Entre Vosotros Vos Gloria Dios Aleluya Vos Vos Que Disputáis Entre Vosotros En Camino Más Ellos Callaron Porque Quien Había De Ser Mayor Pero Gloria Dios Aleluya Vemos La Historia Cuando Jesús Le Preguntó Al Apóstol Pedro Que Si Quien Era Jesús Recuerda Y Cuando Jesús Comenzó A Decir Esto Que Era Necesario Que Él Padeciera Mucho Y Que Fuera Gloria Dios Aleluya Que Padeciera Mucho De Los Escribas Que Padeciera Mucho De Los Fariseos Y De Los Gentiles Señor Que No Te Suceda Esto Y Jesucristo Dijo Apártate De Mi Satanás Porque No Pones La Mira En Las Cosas De Arriba Sino En Las De La Tierra De Que Estaba Hablando Jesús Jesús Estaba Hablando De Una Misión Jesús Estaba Hablando De Algo Gloria a Dios Aleluya A Lo Cual Él Había Sido Enviado A Hacer Y Al Al Hacer Todo Esto Jesús Iba A Pasar Por Todas Estas Persecuciones Por Todos Estos Sufrimientos Por Todas Estas Oposiciones Del Diablo Y Los Demonios Y De Personas Aún Los De Su Misma Casa Hermano Él Defretó Todo Esto Hermano Las Persecuciones Resistirlo Aleluya Ataques De Religiosos De No Religiosos De Espirituales De No Espirituales Hermano De Conocidos De No Conocidos Él Enfrentó Todo Esto Porque Lo Enfrentó Porque El Padre Lo Había Enviado A Hacer Algo Para Él El Padre Le Había Pedido Quisiera Algo Para Él El El Trabajo Que Me Diste Quisiera Jesús Dijo Lo He Terminado Amen So El Punto Es Este Al Preguntarle Señor Señor Cómo Qué Significa Dar Nuestra Vida Por Alguien Más Lo Que Significa Que El Padre Le Había Pedido Quisiese Amen Jesús Glória Dios Aleluya Dijo Él Para Esto Vine Y Para Esto Nací Amen Si Entregar Glória Dios Aleluya Dar Nosotros Nuestra Vida Por Nuestros Semejantes O Por Nuestros Amigos O Por Nuestros Hermanos Como Dice La Palabra De Dios Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Ponga Su Vida Por Sus Amigos O Por Sus Hermanos O Por Alguien Más Ahora Poner Nuestra Vida Glória Dios Aleluya Jesús Puso Su Vida En El Sentido De Que A Él Se Le Fue Dada Una Misión Él Nació Para Algo Y Él Vino Para Que Para Algo Y En Ese Sentido Él Puso Su Vida En ello El Puso Su Vida En Lo Que Había Sido Llamado A Hacer Y Ser Él Puso Su Vida En ello Y En ello Fue Que Fue Glória Dios Aleluya Bendecida Muchas Personas Jesús Dijo Que Él No Había Venido Para Que Le Sirvieran Sino Para Servir Note Él No Vino Para Que Le Sirvieran Él Vino Para Que Para Servir Si En Ese Sentido Glória Dios Aleluya Todo Lo Lo Que He Venido Es Para Tu Beneficio Es Para Tu Bendición Todo Lo Que Hago Es Para Tu Beneficio Y Para Tu Bendición Si Entregar Nosotros Nuestras Vidas Glória Dios Aleluya Por Alguien Más Es Hacer Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Hacer Que Es Lo Que Dios Me Ha Llamado A Hacer Que Es Lo Que Dios Me Ha Pedido Hacer Eso Es Amar A Mis Semejantes Cuando Hago Lo Que Dios Me Ha Pedido Que Haga Dios No Me Ha Pedir Que Vaya Y Muera En Una Cruz Porque Jesús Ya Murió Por Nosotros Dios No Tengo Que Morir Para Que Nadie De Ustedes Sea Salvo Jesús Ya Murió Para Que Todos Ustedes Sean Salvos Amen Pero Glória Dios A Si Hay Algo Para Lo Cual Vine A Esta Tierra Si Hay Algo Para Lo Cual Dios Me Alcanzó Y Me Salvó Glória Dios Aleluya Ahora Que Es Ese Algo Glória Dios Aleluya Tal Vez No Lo Sepa Usted Como Yo No Lo Sabía Cuando Apenas Nací De Nuevo No Lo Sabía Pero Lo Pero Lo Que Lo Que Me Puse Hacer Es Lo Que Lo Que Sea Que Mi Pastora Necesitaba Me Puse A Hacer Porque Instantáneamente Amé La Iglesia Instantáneamente Amé Glória Dios Aleluya Aquello Que Dios Amó Por Lo Que Jesús Murió Instantáneamente Glória Dios Vine A Hacer Glória Dios Aleluya El Este El 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 Janitor El Que Limpia La Iglesia Instantáneamente Hermano A La Siguiente Semana Le Dije Que Le Puedo Ayudar Puedo Limpiar La Iglesia Si Todos Los Sábados Si Quieres Todos Los Sábados Si La Limpiaba Limpiaba La Iglesia Cortaba El Zacate No Sabía Predicar No Sabía Enseñar No Sabía Hacer Muchas Otras Cosas Pero Si Me Puse Hacer Lo Que Sabía Hacer Si Sabía Aspirar Quien No Va Saber Aspirar Hermano Me Entiende Lo Que Le Digo Hermano Si Dar Nuestra Vida Gloria Dios Aleluya Por Alguien Más No Necesariamente Es Venir A Ser Mártires El Apóstol Pablo Vino A Ser Un Mártir Los Apóstoles Vineron A Ser Un Mártires Para Eso Fue Lo Que Dios Llamó El Apóstol Jesús Le Dijo Gloria Dios Aleluya Ananías Dijo Yo le mostraré A Pablo Cuán necesaria Es Padecer Por Mí Para Lo Que Él Lo Había Llamado Si Conocemos Lo Que El Apóstol Pablo Pasó Hermano Persecuciones Azotes Lo Apedrearon Quedó Náufrago Pasó Hambres Y Todas Esas Cosas Pero Porque Hermano Por Amor A La Obra De Dios Si La Expresión De Nuestro Amor Por Nuestros Semejantes Gloria Dios Aleluya No Necesariamente Aleluya Es Que Nosotros Vengamos A Hacernos Mártires Si Hay Mártires En El Tiempo Presente Pero No Todos Somos Mártires Todavía Los Hay Hay Personas Literalmente Sembrando Su Vida A favor Del Evangelio Como Fue Esteban Póngase A Pensar Esteban Hermano Póngase A Pensar Este Hombre Este Hombre Transformó La Vida Del Apóstol Pablo La La Vida De Su Ejecutor Que Antes De Que Lo Mataran Glor A Dios Aleluya En Lugar De Estarnos Maldiciendo Esteban Glor Levantó Sus Ojos Al Cielo Hermano Y Oró Por Ellos Por Los Que Lo Estaban Apedreando Hermano El Apóstol Pablo Haber Dicho Que Clase De Gente Es Esta Imagínese De Allí De Ese Momento En El Camino De Damasco Hermano Si No Iba Pensando En Que Clase De Gente Es Esta Que Clases De Personas Son Estas Que Las Matas Y Oran Por Ti Te Bendicen Y Conocemos Que En El Camino De Damasco El Apóstol Pablo Fue Que Fue Salvo So Dar Nuestra Vida Glor O Demostrar La Mayor Expresión Del Amor De Dios Por Nuestros Semejantes Glor A Hacer Aunque En Ellos Encontremos Muchas Veses Sufrimientos Persecuciones Tribulaciones Angustias O Cosas Como Esas Hermano Yo A veces Hermano Llegué Un Punto Donde Yo Yo Me Enojé Conmigo Mismo Hermano Yo Que Necesidad Tengo Yo Aleluya Que La Gente Se Esté Refiriendo A Mí Como Un Mantenido Que Necesidad Tengo Yo Yo Toda Mi Vida He Trabajado Hermano Desde Que Yo Tengo Uso De Conciencia Yo He Trabajado Hermano Vendía Periódico Vendía Paletas Hermano Hacía Mandados Todo Hermano Aleluya Para ir A ganarme El pan De Cada Día Hermano Y Ahora Vengo El Evangelio Y Preico La Verdad Hermano Y La Gente Comienza A Llamarme Mentiroso Amador Del Dinero Mantenido Y Llegué Un Punto Donde Yo Que Necesidad Tengo Que La Gente Está Hablando Así De Mi No Tengo Ninguna Necesidad Yo Tengo Mis Manos Gracias Dios Por La Salud Gracias Por La Fuerza Puedo Ir Gloria a Dios Aleluya Y Hacer Las Mismas Paredes Que Tú Haces Y Poner Los Mismos Techos Que Tú Haces Hacer Los Mismos Pisos Que Tú Haces Y Hacer Lo Mismo Que Hacer Ganarme El Dinero Igual También Pero Ya No Estaría Haciendo Lo Que Dios Me Ha Llamado A Hacer En Ese Sentido Encontramos Persecución Tribulación Que Necesidad En Ese Sentido Se Da Cuenta Si Me Pongo A Pensar En Mí No Más En Mí Que Necesidad Tengo De Eso Ninguna O Como Decimos Que Necesidad Tengo Yo De Estar Aguantando Estas Personas No Hay Tantas Iglesias En La Ciudad Pero Si Dios Te Puso Allí Aleluya Amen Amen Si Dar Nuestra Vida Poner Nuestra Vida Por Nuestros Semejantes Es Hacer Lo Que Dios Me Ha Llamado Hacer Aunque En Ello Enfrente Hermano Circunstancias Situaciones Tribulaciones Persecuciones Y Todas Esas Cosas Hermano Hacerlo Y Poner Nuestra Vida En Ello Poner Nuestra Vida En Ello Poner Glora Dios Aleluya Nuestra Vida En Lo Que Dios Nos Ha Llamado Hacer Que Es Lo Que Dios Lo Ha Llamado Hacer Pues Todavía No Sé Que Dios Me Llamado Hacer Pastor Bueno Entonces La Siguiente Pregunta Sería Que Es Lo Que Sabe Hacer Oh La Otra La El Otro Anuncio Que Tenía Sabía Que Tenía Uno ¿Se acuerda Hermano? Necesito Un fontanero Hermano Nuestras Hermanas Necesitan Esos Baños Arreglados Ayer Fui A chequearlos Ya Ve Que Están Las Llanos Así Para Lavarse Las Manos Abrí La De La Esquina Hermano Y Salió Agua En La Del Otro Lado Dije Abro Aquí Voy Me Lago Las Manos Sacar Hermano No Hay Que Ayudar Nuestras Hermanas Verdad Hermano Que Arreglarles Ese Baño Necesitamos Un fontanero Hermano No Tienen Agua Caliente Tampoco Hermano Imagínense Les Sentiesen Las Uñitas Con Este Frío Verdad Hermano Necesitamos Un fontanero Hermano Gloria a Dios No Sé Que Es Lo Que Dios Me Ha Llamado Pero Que Es Lo Que Sabe Hacer Mi Padre Espiritual Solía Decir Comienza Por lo Que Sabes Hacer Si Poner Nuestra Vida Por los Demás Es Hacer Lo Que Dios Me Ha Llamado A Hacer Va A Hacer Veses Que No Va Gloria a Dios A A A Tener Mucha Complacencia Por Las Circunstancias Hermano Por Las Adversidades Que Gloria a Dios A Este Que Que Enfrenta Amen Y Mayormente En el Ministerio Hermano Usted Enfrenta Ideas De Toda La Gente Conceptos De Toda La Gente Cada Quien Tiene Su Propio Idea Cada Quien Tiene Su Propio Concepto Y Circunstancias Como Esas Hermano Aprendí A Decirle Señor Que Gosto Es Ser Pastor Que Alegría Es Ser Pastor Señor Amen Hace Años Hace Años Desde Mi Corazón Lo Hice Y Eso Hermano Me Eso es Dar Nuestra Vida Glor A Dios Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Si Si En Ese Sentido Cuando Usted Hace Lo Que Dios Lo Ha Llamado A Hacer Por Ejemplo En Este Sentido Está Hablando De Algún Ministerio Pero Hay Muchas Otras Cosas Que Sabemos Que Dios No Se Ha Llamado A Hacer Y En Ese Sentido Estoy Poniendo Si Muchas Veces Nuestros Propios Seres Queridos No Entenderán Pensarán Que Nosotros Nosotros Amamos Más Estamos Haciendo Lo Que Dios Nos Ha Llamado Hacer Gloria a Dios Aleluya Y En ello Nuestros Seres Queridos Tienen Esperanza En Verdad Tienen Esperanza Hermano Póngase Pensar Cuando Mi Suera Le Hijo La Pastora Tú Ya No Eres Más Mi Hija Cuando Ella Vino Al Cristianismo La Pastora Vino Al Cristianismo Entregó Su Vida Al Señor Y Tuvo Que Enfrentar La Tribulación Que Tuvo Que Enfrentar En Su Casa Hermano Si Su Mana Le Dijera No Tú Ya No Eres Más Mi Hija Solo Porque Se Ha Convertido Al Cristianismo Ahí Usted La Pastora Se Aferró Al Evangelio Y De Esa Forma Expreso Su Amor O Puso Su Vida Por Su Madre Y Por Su Padre Porque Gracias Dios Vinieron Al Evangelio También Pero Que Hubiera Suseído Si hubiera Dicho Si hubiera Echado Para Atrás Había Tratado De Salvar Su Relación Con Su Madre Pero Había Hubiera Estado Si me Tiene Perdiendo Muchas Otras Cosas Más Amén Muchas Otras Cosas Más Si Poner Nuestra Vida Por Los Demás Es Hacer Lo Que Dios Nos Ha Llamado Hacer Que Es Lo Que Dios Nos Ha Llamado Hacer Y Que Estamos Haciendo Nosotros Con ello Vemos Ahora Si Vamos Al Evangelio Según San Juan Capítulo Que Dijimos 21 Hermano San Juan 21 Gloria Sea A Dios Gracias Señor Si Esta Esto Gloria A Dios A Elu A Lo Que el Señor Puso En Mi Corazón Hermano De Entregar Nuestra Vida Gloria A Dios Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno De Su Vida Por Si Jesús Dio Su Vida Porque Es Lo Que Dios Le Pidió Hacer Jesús Dijo La Obra Que Me Diste Quisiera La Terminado Dios Le Dio Eso Para Que Lo Hiciera Y Él Gloria A Dios Aleluya Vino Y Lo Hizo En Esa Obediencia Encontró Tribulación Encontró Persecución Encontró Gloria A Dios Aleluya Aún Las Personas Lo Querían Matar Hermano Amen Pero No Se echó Para Atrás Permaneció Hasta Que Terminó Gloria A Dios Aleluya Su Carrera Recuerda En San Juan Capítulo 17 Ahí Habla Acerca De Todo Eso Nuestro Señor Jesús Aquí El Ejemplo Que Vemos Aquí Es En La Vida Del Apóstol Pedro Si Jesús Le Preguntó A Pedro Pedro Me Amas Si Pedro Le Dijo Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Y Que Le Hijo Jesús Haz Algo Le Pidió Que hiciera Algo Por Él Cierto O No Esa Era La Mayor Expresión Del Amor Si Pedro Trató Pedro Trató De Poner Su Vida En Algo Para Lo Que No Había Sido Llamado Todavía Cuando Jesús Cuando Le Dijo Jesús Señor Estoy Dispuesto A Dar No Solamente Ir A la Cárcel Por Tigo Contigo Sino También A la Muerte No Era No Era Es El Plan De Dios Para Pedro En ese Momento Por Eso No Estaba Allí Lo Que Pedro Necesitaba Para Hacer Lo Que Él Nos Ha Llamado A Hacer Él Nos Ha Dado De Su Espíritu Él Nos Ha Dado De Su Amor El Amor De Él Lo Ha Puesto A Nosotros Y Es Lo Que Necesitamos Lo Que Yo Necesito Para Amar A Dios Me Lo Ha Dado Y Que Es Eso Su Amor Él Lo Ha Puesto En Mi Y Es Por Eso Que Yo Lo Puedo Amar Así También En El Versículo Gloria A Dios Aleluya Este Que Es El Versículo 15 Capítulo 21 De San Juan Dice Cuando Hubieron Comido Jesús Dijo A Simón Pedro Simón Hijo De Jonás Pregunta Me Amas Más Que Estos Le Respondió Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Él Le Dijo Do Something Su Amor El Amor De Pedro Gloria A Dios Aleluya Iba A Ser Expresado Al Momento Que Él Hiciera Lo Que Jesús Le Está Pidiendo Que Hiciera Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos O Por Sus Hermanos Ponemos Nuestra Vida Cuando Hacemos Lo Que Dios Nos Ha Pedido Que Hagamos Hermano Dijo Ministro Cuando Leí La Escritura Que Nos Amemos Como Él Nos Amado Dice No Podía Digerir Eso No Lo Podía Digerir Y Cada vez Que Lo Leía No Lo Podía Digerir Dice El Señor Señor No Puedo No Puedo Amar Como Tú Nos Has Amado Y Dice Que Señor Le Dijo Por Qué Y Él Dijo Porque Tendría Que Dejar Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y El Señor Jesús Le Dijo Y Qué Es Lo Que Tienes Que Dejar Y Él Comenzó Si Me Entiendan Numerarlos Y El Señor Jesús Le Dijo Y Qué Es Lo Que Tienes Que Ganar El Que Trata De Salvar Su Vida La Perderá El Que Trata De Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que Pierde Su Vida Por Causa De Mi Ahora Perder Nuestra Vida Por Causa De Él No Necesita Que Vayamos Y Muramos Por Él Necesariamente Aunque Pueda Ser Pero También Significa Que Ya No Vivimos Para Nosotros He Dejado Mi Vida Por Un Lado Ahora Honestamente Hermano No Significa Si Me Entiende Muchas Veces Lo Que Nosotros Estamos Estamos Detrás De Ello Algo Que Nos Gusta Queremos O Si Me Entiende Estamos Detrás De Ello No Necesariamente Es Que Sean Malos Esas Cosas Amen Pero Lo Que No Entendemos Es Que Si Hacemos La Voluntad De Dios Glorio A Dios Aleluya Cuando Entregamos Nuestra Vida Por Él No Necesariamente Él Nos Está Privando De Esas Cosas Muchas Veces Glorio A Dios Aleluya Esas Cosas Vienen Y Más Póngase A Pensar Que Disfruta Lo Que Quiere Glorio A Dios Aleluya Pero Haciendo Lo Que Le Ha Son Glorio A Aleluya Sabiendo Que Está Haciendo Lo Que Él Le Ha Pedido Que Haga Y Al Mismo Tiempo Estar Disfrutando Unas Vacaciones En Hawái Hermano Aleluya Pero Imagínense En Hawái Y No Haciendo La Voluntad De Dios Sin Paz En Su Corazón Y Solamente Con Lo Externo My God Se da Cuenta La Diferencia Aquí Vemos Gloria A Dios Aleluya Como Habíamos Estado Aprendiendo El Amor Hace Algo Volvió A Decirle La Segunda Vez Simón Hijo De Jonás Me Amas Simón Hijo De Jonás Me Haga Pe Porque El Amor De Dios Es Realmente La Palabra Griega Ágape El Amor Familiar Es Fileos Y Jesús Le Hablaba Me Ágape Y Pedro Decía Señor Tú Sabes Que Yo Fileos Se Da Cuenta El Amor Fileos Es Egoísta Cuando Nos Sentimos Cuando No Nos Sentimos Bien Nos Gusta Que Nos Estén Apapachando Y Que Todos Nos Den Su Atención El Amor Fileos Se Torna Egoísta Hermano El Amor Fileos Es El Amor Familiar Paternal Maternal Pero Muchas A veces Se Torna Egoísta Ese Amor Fileos Se Torna Egoísta El Amor De Amor Egoísta Siendo Un Lado A Los Demás Por Eso El Amor Agape Es Diferente Jesús Le Decía Pedro Me Agape Y Pedro Decía Si Yo Fileos Jesús Pero No Era Si Jesús Estaba Estableciendo Un Nuevo Orden De Amor Hermano El Amor Agape El Gloria a Dios Supera Al Amor Fileos Hermano Praise God Le Dijo La Tercera Vez Simón Hijo De Jonás Me Amas Pedro Se Entristeció De Que Le Dijera La Tercera Vez Me Amas Y Le Respondió Si Señor Tú Lo Sabes Todo Tú Sabes Que Te Amo Jesús Le Dijo Apacienta Mis Ovejas Hay Algo Que Tengo Para Ti Que Quiero Que Hagas Si Usted Es Presa Gloria A Dios A Él Y A Su Amor Cuando Hacia Los Demás Cuando Usted Hace Lo Que Dios Le Ha Pedido Que Haga Esa 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 Forma En Que Usted Le Demuestra Su Amor A Dios Por Él Y Usted Trae Presa Su Amor Gloria Dios Dios Para Con Con Sus Semejantes Hermano Se da cuenta De lo importante Hermano Que es Cada una De las cosas Que Dios Nos ha pedido A nosotros Hacer Yo no le pedía Al Señor Ser Pastor Era lo último En lo que yo Estaba Pensando Hermano Yo veía A mi Pastor Se subía Hermano Y Tenía Una Congregación Casi De 500 Personas Y Todavía Tenía Que Trabajar Usted Cree Que Alguien Va A De El Pastorado Así Hermano Ya Con Mayor De Todavía Tener Que Estar Trabajando Aparte De Eso Y Pastoreando Una Iglesia De Casi De 500 Personas Hermano Su Vierno Tenía Que Pararse En El Púlpito Hablar Acerca De La Ofrenda Se Los Ofrenda Y Decir Ok Hermanos Nuestro Pastor Necesita Ayuda Con 500 Personas Así Así Está El Círculo Hispano Cristiano En El Tiempo Presente Usted Cheque Las Congresiones Alrededor Cuántos Pastores Están El Tiempo Completo En La Obra Solamente Aquellos Aleluya Que No Se Necesitan Que Usar Su Empresa Que Reciben Su Cheque Cada Viernes Y No Necesitan Que Creer Para Que Llegue Ese Fin De Semana Están Por Salario Y Cuando La Empresa No Le Guste Nomás Le Si Cuando Me Doy A Ello Es Cuando Yo Le Demuestro Que Yo Lo Amo A Usted Es La Manera Gloria a Dios Aleluya O Mi Expresión De Mi Amor Por Usted Aún Como Le Digo Nuestras Familias No Lo Comprenderán Todo A A veces Me Dicen ¿Por qué No Nos Extrañas No Nos Quieres Le Digo Oh Los Extraño A Todos Y Por Eso No Quiero Pensar Mucho En Ustedes Porque Los Amo Si Al Principio De Este A Yo Comencé A Poner Mucho Mi Corazón En ello Y Me Metí En Problemas Con El Señor Hermano Tuve Que Arrepentirme Pedirle Perdón A Señor Y Tuve Que Gloria a Dios Aleluya Decirle Señor Que No Iba Poner Mi Corazón De Nuevo Allí Porque Mi Espíritu Comenzó Aturbarse Hermano Mis Emociones Y Dije Oh Si Si Les Digo Oh Si Los Amo Los Amo Los Amo A Todos Ustedes Y Me Me Gostaría Verlos Les Digo Pero Hacer La Voluntad De Dios Es Mejor Estoy Haciendo La Voluntad De Dios Estoy Haciendo Lo Que Dios Me Ha Llamado Hacer En El Nombre De Jesús Amen Si Usted Gloria a Dios Aleluya Es La Forma De Expresar Su Amor Por Sus Hermanos Que Está Haciendo En Este Caso Jesús Le Pidió A Pedro Que Apacentara Sus Ovejas Que Apacentara Su Rebaño Gloria sea Dios Si Era Como Pedro Iba Expresar Su Amor Solamente Por Jesús Sino También Gloria a Dios Aleluya Por Sus Semejantes Iba A Poner Iba A Poner Su Vida En Ello Y Lo Vemos Porque Desde Ese Día En Adelante El Apóstol Pedro Gloria Dios Aleluya No Fue Más El Pedro Temeroso Vemos A Un Pedro Gloria Dios Aleluya Que Se Paraba Y Precaba La Palabra De Dios Y No Temía Si Lo Vamos Gloria Dios Aleluya Veamos Hechos 20 22 Hechos Capítulo 20 Versículo 22 Vemos Al Apóstol Pablo Amén Hermanos Vamos A ver Al Apóstol Pablo Gloria Dios Aleluya Aleluya Gloria Hechos 20 22 Dice Ahora He aquí Ligado Yo En Espíritu Voy A Jerusalén Ligado En Espíritu Note Ligado En Espíritu Totalmente Conectado Totalmente Unido A lo Que Dios Me Ha Llamado A Ser Aquí Vemos A Otro Hombre Dios El Apóstol Pablo Hermano El Apóstol Pablo Hablaba A la Iglesia Acerca Del Amor Hermano Tantas Veces Expresaba Su Amor Porque Vosotros Sabéis Cuánto Os Amo Y Os Tengo En Mi Corazón Pero No Solamente Era De Palabra El Apóstol Pablo Estaba Dado Glor A Dios Aleluya A Lo Que Dios Lo Había Llamado A Hacer Dios Lo Llamó Glor A Dios Aleluya Y Le Dio Hermano My God El Apóstol Pablo Hermano La Revelación Que Trajo En Las Epístolas Paulinas Fue Tal Glor A Dios Aleluya La Misión Que El Apóstol Pablo Tenía De Las Epístolas Paulinas Hermano Ni El Apóstol Pedro Las Tenía El Apóstol Pedro Dijo El Hermano Pablo Que Predica Cosas Difíciles De Entender Porque Ellos No Recibieron Ellos Solamente Conocieron A Jesús Glor A Dios Aleluya Terrenal Al Hombre Pero No Conocieron Glor A Dios El Apóstol Pablo Tenía La Revelación Glor A Dios Aleluya De Jesús Sentado Glor A Dios Aleluya De La Iglesia La Revelación De La Iglesia Sentada Con Jesús La Revelación Glor A Dios Aleluya De Las Epístolas Paulinas Tanto Que Satanás Asignó Específicamente Un Mensajero Del Infierno Para Poner Persecución Sobre La Vida Del Apóstol Pablo ¿Cuál Era La Causa Del Mensaje Muchas Veces Nosotros No Realizamos Que Muchas No Solamente Muchas Realmente Realmente Hermano Muchas De Las Circunstancias Que Nosotros Enfrentamos Esa Causa De La Palabra Que Se Nos Ha Sido Confiada Personas Que Ni Me Conocen Hermano Personas Que Ni Las Conozco Personas Que Ni Sé Si Son Blancas O Como Hermano Pero Escucho Que Hablan Mal De Mi Nunca Las Conocí Solo Por El Mensaje De La Prosperidad Hermano Ni Las Conozco Ni Me Conocen Personalmente Ni Saben Todo Lo Que La Iglesia Está Haciendo Y Hablan Mal De Si El Problema No Necesariamente Soy Yo O No Solamente Es Hacia A Mi El Problema Realmente Lo Que El Diablo Está Detrás Es De La Palabra Que Se Usted Tiene Que Realizar Gloria A Dios A De Llega Que Como Iglesia Local Hay Una Palabra Que Se Nos Ha Sido Confiada Has Hecho Lo Que Te He Llamado A Hacer Se Acuerda La Profecía Que Nos Dio La Doctora Pat Harrison No Solamente Es Para Mi Es Para Toda la Iglesia Hemos Hecho Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Hacer Hermano Usted No Tiene Una Idea Cuántas Personas Recibieron Este Mensaje Antes Que Yo Aquí En Esta Ciudad Ministros Predicadores Pastores Iglesias Y No Lo Quisieron Aceptar Nosotros Nos Aferramos A El Hermano Y Después Dios Nos Llamó Al Pastorado Y De Esta Manera Hemos Estado Predicando Todos Estos Años Hermano El Mensaje De La Fe Sin Echarnos Para Atrás El Mensaje De La Sanidad Sin Echarnos Para Atrás Muchas Personas Nos Han Criticado Muchas Personas Nos Han Juzgado Personas Que Eran Mis Amigos Que Eran Mis Hermanos En Cristo Que Venían A Mi Casa Y Yo Iba A Su Casa Y Comíamos Juntos Se Apartaron De Mi Por El Mensaje De La Fe Por El Mensaje De La Confesión Gloria a Dios Aleluya De Fe De Victoria De Sanidad Aleluya Ya No Soy Más Sus Amigos Ya No Soy Más Su Amigo El Problema No Soy El Problema La Palabra Que Me Fue Confiada Si Satanás Le Asignó Un Mensajero Al Apóstol Pablo Para Que Me Abofeteara A Causa Del Mensaje De La Revelación Apóstol Pablo Dice A Causa De La Revelación Del Evangelio Muchas De Las Circunstancias Hermano Aleluya Situaciones Que A veces El Diablo Trata De Traer A Nuestro Hogar A Nuestra Familia A Nuestros Hijos A Nuestra Glorio A Nuestros Seres Queridos Glorio A 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 Yo Si Creado En El Evangelio Yo Si Creado En La Palabra Pero No 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 Puedo Están Atrás Mi Esposo Mi Esposa No Quieren No Esto Si Y Y Han Echado Para Atrás Tratando De Salvar Su Vida Tiene Que Poner Su Tiene Que Poner Gloria a Dios Aleluya Su Vida En Lo Que Dios Lo Ha Llamado A Hacer En ello Va A En 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 Circunstancias Tribulación Persecución Críticas Personas Lo Amarán Por Lo Que Predica Y Personas Lo Odiarán Por Lo Que Predica Personas Le Criticarán Por Lo Que Predica Personas Gloria a Dios Aleluya Lo Admirarán Por Lo Que Cree Personas Se Burlarán De Su Fe Pero Si Está Dispuesto A Poner Su Vida En ello El Que Pierda Su Vida Por Causa De Mí Hijo Es Por Causa De Mí La Ganará Jesús Puso Su Vida En La Cruz Del Calvario La Puso Póngase A Pensar La Confianza Es Lo Que El Espíritu Hablaba Mi Corazón La Confianza Que Jesús Depositó En La Justicia En La Justicia De Dios Hermano La Confianza Que Dios Puso En La Justicia De Dios Soy Inocente No He Cometido Ningún Pecado No He 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 Y Confío En La Justicia De Dios Por Eso El Señor Nos Dice A Nosotros Tenemos Que Captar Esto Hermano No Trate De Estar Buscando Justicia Por Usted Mismo El Señor Nos Dice Gloria a Dios Aleluya Que Él Da El Pago Que Él Da El Pago El Señor Dice Mía Es La Venganza Yo Daré El Pago Porque No Ponemos Nuestra Confianza En La Justicia Si El Apóstol Pablo Gloria a Dios Aleluya Puso Su Vida La Puso Ahí En La Lina Vamos Terminar De Esta Escritura Hermano Que Rápido Se Va El Tiempo Hombre Ahora Aquí Dice Ligado En Espíritu Voy A Jerusalén Sin Saber Lo Que Allá Me Ha De Acontecer Salvo Que El Espíritu Por Todas La Ciudad Me Da Testimonio Diciendo Que Me Esperan Prisiones Y Tribulaciones Pero Ninguna Cosa Hago Caso Ni Estimo Preciosa Mi Vida Para Mí Mismo Con Tal Que Acabe Mi Carrera Con Gozo Y El Misterio Que Recibí Del Señor Jesús Para Dar Testimonio Del Evangelio De De Gracia De Dios Con Tal Que Acabe Mi Carrera Pero No Hago Caso De Nada De Eso No Se da Cuenta Dice Con Tal Que Termine Mi Carrera Con Gozo Con Gozo Amén Hermano No Trate De Salvarse De Si Mismo Por Eso Les Dije Si Usted Puede Votar Vote Por La Justicia Vote A Favor De La Vida Muchos Tratan De Salvarse Tratan Votando A Favor Del Diablo Votando A Favor Del Aborto Votando A Favor De La Perversidad De La Homosexualidad De De Los Homosexuales De Votando A Favor Hermano Del Libertinaje Y Tratan De Salvarse Porque Les Prometen O Creen Que Ellos Los Van A Ayudar Y Abogar A Su Favor No Ellos No Están A Tu Favor Ellos Están A Favor De Su Propia Ambición Ellos Están A Favor De Prosperar Su Agenda Personal Para Promover Y Meter Todo Lo Que Quiere Meter Tú No Les Interesas Eso es Mentira Del Diablo Y Cuantos Tratan De Salvarse Si Me Entiende Tratando Si No 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 Funciona Así Dios Me Llamó A Este Lugar Y Mientras No Termine Mi Trabajo Yo Aquí En Esta Ciudad Hermano No Me Puede Tocar No Me Puede Remover Nadie Mientras No Termine De Hacer Lo Que Dios Me Ha Llamado Hacer Hermano Es Como Mi Trabajo Hermano La Audacia Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Pone Mi Corazón Me Dile A Tu Patrón Esto Y El Espíritu Santo Me Dio A Decirle Mientras Tú Me Tengas Aquí Tú Tendrás Trabajo My God Hermano Póngase Pensar Eso Hermano Póngase Pensar Eso Hermano A Mi Patrón Mientras Me El Día Que Él Me Quitó De La Función Que Tenía No Duró Ni Una Semana A La Siguiente Semana Para Afuera Lo Corrieron Hermano No Realizamos Nosotros Pensamos Que Nos Están Haciendo Un Favor Pensamos Que La Gente Nos Está Haciendo Un Favor Sabe Hermano La Bendición Está En Nosotros Cuando No Quisieron Isaac Isaac Se Fue Y Ya No Había Más Lugar Hermano Y Luego Después Vinieron A Él Hermano Pensaron Que La Bendición Estaba Ahí Sabemos Que Dios Está Contigo Queremos Ser Tus Amigos Estaba Estaba Extranjero En Egipto Gloria a Dios O En Gerard No Recuerdo Dios Le dijo Que No Bajara Egipto Se Me Hace Pero Dijo Que Se Quedara Ahí Está La Bendición La Gente No Lo Quiso Él Se Fue El Agua Se Acabó Hermano Haga Lo Que Dios Lo Ha Llamado Hacer Ponga Su Vida En Ellos Deje Estarse Queriendo Salvar Deje Estando Queriendo Salvar Usted A Si Mismo Haga Lo Que Dios Lo Ha Llamado Hacer Deje Estar Queriendo Salvar Su Casa Deje Estar Queriendo Salvar Sus Hijos Deje Estar Queriendo No Ponga Su Vida En Lo Que Dios Lo Ha Llamado Hacer Y Eso Va Traer Salvación Sobre Usted Sobre Sus Hijos Sobre Su Familia Recuerdo Con Esto va Terminado Falta Mucho Que Avanzar Ahí Hermano Pero Ya Se Nos Fue El Tiempo El Día De Hoy Recuerdo El Testimonio De Nombre Tal Vez Usted Lo Escucharon No Recuerdo Su Nombre Pero Tal Lo Llegaron A Escuchar Un Hermano Que Gloria A Dios Aleluya Era No Se Si Todavía Viva Predique Pero Estoy Hablando Como Del Año 2000 2001 Lo Escuchamos Predicar Él Era Un Hermano Pandillero Un Drogadicto La Mayoría De Su Vida Es Lo Que Su Abuela Dice Mi Abuela Siempre Me Predicaba El Evangelio Y Siempre Me Hablaba De Jesús Siempre Siempre Su Vida En Las Islas Marías Hermano Pero Su Abuela Nunca Cedió A Su Fe Siempre Se Mantuvo En Fe Siempre Me Predicaba Siempre Me Hablaba La Verdad Siempre Oraba Por Mi No Se Dio Por Vencido En Ese Sentido Esa Persona Puso Su Vida Por Su Familia Si Hay Muchos Que Dejan De De Existir A La Iglesia Por Las Persecuciones Que Enfrentan En Su Hogar Que En Su Familia En Su Matrimonio O Circulaciones En Su Familia Se Desaniman Se Desalientan No Se Dan Cuenta Que Están Abandonando El Verdadero Propósito Yo Gloria a Dios A Me Aferro Esto Y Pongo Mi Vida En Esto Porque En Esto Está La Esperanza Para Ti Y Para Ti Y Para Ti Para Ti Para Todo Nuestro Hogar Para Toda Nuestra Familia Hermano Amen Este Hombre De Alguna Manera El Señor Lo Alcanzó Allí Mismo En las Islas Marías Y Vino Traer Un Ayudamiento En las Islas Marías Dios Lo Usó Grandemente Hermano Presos Asesinos Fueron Salvos Ahí Por Medio El Ministerio De Él Y Al Final Lo Liberaron Lo Dejaron Salir Hermano Y Lo Hacer Lo Que Dios Nos Ha Llamado Hacer Que Es Lo Que Dios Lo Ha Llamado Hacer Recuerda A Esta Mujer Gloria a Dios Desde Su Juventud Servía A Dios Con Ayunos Y Oraciones Es Lo Que Dios La Había Llamado Hacer Estaba En el Templo Servía En Ayuno Y Servía En Oración Es Lo Que Dios Había Llamado Hacer Ayuno Oración Ayuno Oración Ayuno Oración Ayuno Oración Hasta Que Vino El Mesías Hermano Años Estuvo Allí Años Estuvo Allí Años Estuvo Allí No Se Dio Por Vencido Que Es Lo Que Dios Lo Ha Llamado Hacer Como Usted Está Expresando Su Amor Por Su Prójimo Que Es Lo Que Usted Está Haciendo Todos Se Supone Que Todos Deberíamos De Estar Haciendo Algo Todos Deberíamos Estar Glora Dios Aleluya Sirviendo De Alguna Forma A Dios O A su Obra Poniendo Nuestra Vida En ello Si la Iglesia Hermano Sabe Que Sabe Cuál Es La La Iglesia De La Iglesia Que El Pastor Es El Responsable De Todo Es El Que Tiene Que Ser Espiritual Tiene Que Estar Espiritual Tiene Que Orar Tiene Y Nosotros Aquí Estamos Nomás Tranquilos Si el Pastor Es Responsable Por Muchas De Esas Cosas Pero Lo Que Dios Lo Ha Llamado A Él Pero Hay Muchas Cosas Hermano Que Dios Los Trajo A Ustedes Aquí Glora Dios Aleluya Así Como Me Trajo A mí Para Hacer Esto Que Estoy Haciendo Dios Lo Trajo A Muchos De Ustedes Glora Dios Aleluya Para Hacer Algo También Bien hermano La Única Diferencia Es que Tenemos Diferentes Funciones Hermano Pero Es la Forma En que Glora Dios Aleluya Expreso Mi Amor Si Hago Lo Que Dios Me Ha Llamado Hacer Si Expresar Mi Amor No Solamente Es A Comer Con Usted Y Lo Ser Lo Que Me Da Mi Gana Eso No Es Expresar El Amor Es Y Gracias Por Esa Comunión Es Importante También Pero No Tiene Valor Si No Hacemos Lo Que Dios Nos Ha Llamado Hacer No Tiene Poder No Tiene El Efecto Que De De Tener Y Que Dios Quiere Traer Soponer Nuestra Vida Por Los Demás Es Hacer Lo Que Dios Me Ha Llamado Hacer Cuantos Saben Lo Que Dios Lo Ha Llamado Lo Ha Traído Aquí Esta Iglesia Hermano Recuerdo La Última Iglesia Donde Estuve Le Lo Que Sea Lo Que Sea Hermano Lo Que Sea Trapeábamos Limpiábamos Dábamos Clases La pastora Estaba en la Guardería Y Todas Esas Cosas Todo El Tiempo Todo El Tiempo Aquí Falta Mucho Más De Leer Ahí Vemos A Un Hombre Gloria a Dios Aleluya En Filipenses Donde El Apóstol Pablo Se Refiere Dice Estuvo A Punto De Morir Ese Hombre Estuvo Punto De Morir Por Su Servicio A Mí Y Luego Dice Él Hizo A Favor De Mí Lo Que Todos Ustedes No Hicieron Hay Vezes Hermano Que Tendremos Que Llevar La Carga No Solamente De Nosotros Sino Hay Vezes Que Tendremos Que Hacer Lo Que Muchos No Están Haciendo Pero Es Parte De Nuestro Amor Y No Lo Hacemos Si Me Entiendo No Lo Hacemos Con El Espíritu Negativo Solamente Entendemos Y Decimos Es La Vida Del Amor De Dios Así Así Es Como Se Vive En Cristo Jesús Amen Amen Aleluya Padre Te Hacemos Hacemos Un Momento Creo Que Es Un Momento Aleluya Aleluya Thank you Lord Thank you Jesus Jesus Gracias.